Disciplinar a su hija le salió muy caro a una madre salvadoreña que no solo fue a la cárcel, sino que ahora enfrenta a la deportación. Alfredo Acosa nos traje detalles de esta historia, se lo verá aquí en el 41. Me dijo él, tú no te metas, me dijo, tu palabra para nosotros es una basura, no cuenta, me dijo, eres una menor de edad. Son las palabras de la hija de Idis Medrano, quien trató de evitar la detención de su madre que en pocos días podría estar de vuelta en El Salvador tras nueve años viviendo en Estados Unidos. Idis fue apresada el sábado 8 de marzo en su residencia de Queens por supuestamente haber golpeado a su hija de 15 años y aunque el juez la declaró libre de cargos, el departamento de migración la detuvo, según nos cuenta su hermana. Hay una fianza de 1.500, pero dicen que si la pago, en tres días la ponen en El Salvador, pero ella deja dos niños pequeños. Mientras tanto, la adolescente está embarazada de su novio, un adulto de 22 años con el cual no ha vuelto a tener contacto y contrario a Idis, está en las calles. Yo siento que no es justo, que quien deberían de buscar es al hombre que causó todo esto. La experta en temas migratorios Ángela Fernández explica que hay una propuesta para evitar que casos como estos se repitan y espera que sea aprobada. Hoy día, la ciudad de Nueva York puede jugar un papel donde pueden decir que nosotros como ciudad no vamos a transferir personas que han tenido algún roce con la policía local, no lo vamos a transferir a la detención de inmigración. Mediante un comunicado, la ciudad de Nueva York ha tomado medidas para limitar el impacto del programa Comunidades Seguras entre los inmigrantes a través de leyes innovadoras. El alcalde Bill de Blasio está comprometido en hacer cumplir la ley y quiere asegurarse que nadie sea deportado por delitos menores o simples acusaciones. Alfredo Acosta, Noticias Univisión 41, Al Despertar.